En el año 1006, la explosión de una estrella iluminó el cielo de nuestro planeta durante varios días. Actualmente, a estas explosiones las llamó supernovas y las más brillantes se producen en sistemas formados por dos estrellas. La teoría dice que llega un momento en el que una de las estrellas empieza a absorber material de la otra y se va hinchando hasta que termine por explotar. Tras la violenta reacción, solo quedará una de las estrellas junto a una nube de polvo y gas. Mi trabajo consiste en buscar esas estrellas. Mis días, por lo general, no son muy distintos a los de cualquiera, aunque con la ventaja de que no tengo que madrugar. Me llamo Jonay Isai González Hernández y soy astrofísico. Normalmente desayuno en casa, con calma, mientras mi pareja se prepara para ir a trabajar. Cuando ella se marcha, me quedo un rato en compañía del resto de los habitantes de la casa. Se podría decir que mi dinámica de trabajo es algo peculiar. Cuando llego prefiero irme a la cafetería con el portátil. Mucha gente me pregunta cómo puedo hacerlo, pero el ruido de fondo me ayuda a relajarme. Me pido un cortado y me concentro en lo que tengo que hacer. Para mí es una de las cosas buenas de este trabajo. Puedo hacerlo en cualquier sitio. Eso me permite desconectar y disfrutar más de lo que hago. Y lo que hago, entre otras cosas, es buscar estrellas compañeras de Supernova. Localizar la estrella superviviente de una explosión de Supernova nos ofrece información muy útil para comprender mejor este tipo de fenómenos. Ya lo habíamos hecho con otra Supernova, pero ahora nuestro objetivo era hacerlo con la Supernova del año 1006. La explosión estelar más brillante jamás observada por el ser humano. La explosión de Supernova nos ofrece información muy útil para comprender mejor este tipo de fenómenos. La explosión de Supernova nos ofrece información muy útil para comprender mejor este tipo de fenómenos. Una noche de observación es algo especial. Lo que también conlleva una parte técnica. Cuando llegamos, nos ponemos en contacto con el astrónomo de soporte, que nos da todas las indicaciones sobre el funcionamiento de los instrumentos del telescopio. Al atardecer, comenzamos a prepararlo todo y a realizar la calibración, para que esté todo listo antes de que caiga la noche. A partir de ahí, solo queda lo más emocionante, observar. Recuerdo mis primeras observaciones, lo emocionado que estaba, pensaba que todo era una maravilla. Con el tiempo, la fuerza de la costumbre hace que a veces no seamos capaces de pararnos a disfrutar de lo que tenemos, de algo a lo que muy pocas personas tienen alcance. Trabajamos en entornos únicos y con tecnologías punteras que nos permiten observar detalles de estrellas y galaxias que se encuentran a millones de años luz de distancia. Estrellas y galaxias que probablemente nunca alcanzaremos y que en muchos casos ya ni siquiera existen. Aunque a menudo lo olvidamos, tengo que reconocer que nuestro entorno de trabajo nos convierte en unos privilegiados. A veces, la gente me pregunta por qué me dedico a esto. Si solo pudieran venir una noche y ver lo que yo veo, lo entendería. Cuando me llegaron los datos, comencé a analizarlos en busca de una señal. Sin embargo, tras hacer un rastreo de todas las estrellas del campo, no encontré ni una sola candidata que pudiera haber estado cerca de la explosión. A partir de ahí, pasaron varios días en los que solo pensaba en la supernova. Así que volvimos a analizar los datos. Buscamos alternativas. Hasta que, por fin, la solución se hizo evidente. La respuesta había estado delante de nosotros todo el tiempo. Gracias a nuestras observaciones, pudimos demostrar que este tipo de supernovas también se pueden producir por la fusión de dos enanas blancas, que terminan por desaparecer en una gran explosión. Aunque otros investigadores habían planteado esta hipótesis, nadie había podido demostrarlo en una supernova de nuestra galaxia. Nosotros conseguimos hacerlo. Hacer que dé la próxima tarjeta de tucción les mandapletan a la 찾as de nuestro Nilfam estaba cuando hablo de esta поверх María María, en maravilla. Amén. Amén.